Desde el inicio de la competencia de la Casa de los Famosos, uno de los participantes que más ha llamado la atención es Bola 8, o más bien Omar Murillo. Recientemente tuvieron una reunión en la que él no dejó hablar a casi nadie y quería entrometerse y poner su opinión por encima de los demás. Por encima de Marta Bolaños, por encima de Isabela, por encima de Karen Sevillano y de Camilo. Pero realmente en redes sociales muchos ya dicen que están cansados de la actitud de Bola 8 y que es insoportable y desesperante cuando se pone a hablar frente a las cámaras. Incluso algunos compañeros que lo han apoyado como Julián Trujillo ya no están soportando y hasta incluso lo dejan hablando solo porque esta actitud de él es bastante molesta. Lo cierto es que en redes sociales ya cada persona está viendo sus personajes favoritos y parece que Bola 8 se está saliendo de los quereres de más de uno si no cambia su opinión. Y como dicen todos, si él realmente tiene problemas con todos, el problema lo tiene él dentro de la casa. Lo cierto es que estamos en un punto bastante importante de la competencia donde ya entrarán nuevos participantes y entrarán a acoplarse. Por ahora hay que esperar el 1 de abril quiénes serán los participantes que van a llegar a darle un vuelco a esta casa. Ustedes están pidiendo mucho a Gina Calderón, a Melissa Gate. ¿Será que les van a dar el gusto?